Lo más importante en la vida cristiana es la fe, porque la Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios, eso dice Hebreo 11.6. También vemos que el peor pecado para la Biblia es la incredulidad y vamos a explicar por qué. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10 nos describe del 6 al 10, 1 Corintios 6 al 10, nos dice que a causa de la incredulidad del pueblo de Israel que Dios le quitó de Egipto, conocen la historia, le quita a Egipto la esclavitud para llevarla a la tierra prometida, el pueblo empieza a dudar de Dios y empieza ¿qué? En un increchendo tremendo o mejor en un círculo descendente mejor dicho, en una espiral descendente, duda, después ya directamente ya no cree, murmura, se queja, habla mal de Dios y va aumentando ¿verdad? Después codician cosas malas, idolatran, cometen inmoralidad sexual y tientan a Dios, le desafían a Dios, es una espiral descendente, empieza con una queja, con una murmuración, es que la fe es un filtro para todo lo malo de nuestras vidas, escucha bien, la fe es lo único que impide que el hombre caído se dé rienda suelta a todo lo que este mundo tan bien caído y pervertido le ofrece, la fe, la fe. En primera de Juan por ejemplo dice que la fe es lo que vence al mundo, viene lo que dice primera de Juan hacia el final de la Biblia, dice capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿qué es la salvación? Nacer de nuevo, si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, Juan capítulo 3, Jesús a Nicodemo, si no nace de nuevo no dice, si no haces buena obra, si no sos bien portado, si no tenés buena educación, no, si no nace de nuevo, si no eres una nueva criatura, no puedes ser salvo y aquí dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Seca Chesterton, apologista cristiano del siglo XIX, inglés, en un tiempo muy duro también, dijo cuando una persona deja creer en Dios, no es que ya no cree más nada, ahora está preparado para creer cualquier cosa, porque el filtro de la fe se fue, entonces uno está preparado para creer y aceptar cualquier cosa que su naturaleza caída le hicite, le guíe y el mundo le ofrezca, eso es una reverdad total, cuando la fe en Dios se pierde, vivimos según nuestros criterios humanos, claro pues si Dios no está, yo vivo según mi criterio, que fue el pecado a nieva, serás como Dios, vos vas a elegir qué es bueno, qué es malo, vos vas a decidir, vos vas a tomar tus propias decisiones, no tenés por qué darle cuenta a nadie, entonces al vivir según mi criterio humano y como somos pecadores, somos caídos, ya nada impide que demos rienda suelta a esos instintos más bajos que podamos tener como seres humanos, por la fe en Dios he aprendido a perdonar, a orar por mi enemigo, lo he hecho muchas veces, a no vengarme, teniendo mucho deseo de hacerlo en muchas etapas de mi vida, a no tomar justicia por mano propia, por la fe en Dios, eso me ayudó a tener más salud emocional, a tener un alma más sana, a estar más ordenado en mis emociones, porque somos caídos, por la fe en Dios, no nos metemos en brujerías, ni en prácticas espirituales ocultas, porque cuidamos nuestro espíritu, nuestra relación con Dios y vemos que la gente sin fe no disierne, no le crea a Dios y vive según sus deseos de manera desordenada, licenciosa, corrupta, oscura, enferma, emocionalmente y físicamente, miremos la sociedad como un todo, como vos ves la sociedad, americana, europea, irlandesa, paraguaya, miremos como está el mundo, el índice de divorcio, de suicidio, de depresión, de fármaco, adicción que existe, de manipulación, de amor al dinero, los hombres de los últimos tiempos, dice la Biblia, tendrán gran conocimiento y avance científico, pero estarán atestados de toda maldad, dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 1 al 5, leamos, una lista que espero que ninguno de nosotros esté ahí, segunda de Timoteo 3, 1 al 5, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ahí vienen, amadores de sí mismos, egoístas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, impíos es no creyente, sin afecto natural, implacable, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán con sus hechos la eficacia de ella, a estos, hijo mío, evita, Jesús mismo vaticinó que encontraría poca fe cuando regrese, en Lucas 18, 8, Él dice, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra, hace una pregunta retórica, por supuesto habrá fe, porque viene a buscar una iglesia, pero hallará poca fe, hallará mucha incredulidad en la mayoría de los seres humanos en este tiempo, entonces la fe es un filtro muy importante para vivir una vida ordenada y de paz, una vida de paz y ordenada se alcanza con fe, la fe filtra la maldad del mundo, nuestra tendencia natural a aceptarla, esto no es poca cosa, esto define una vida de bendición o una vida de dolor y allá, al último, toda eternidad, otra cosa, si vos querés agradar a Dios por la fe, escuchá, a ver, ¿quién es quien agradará a Dios por la fe? pues sin fe imposible agradar, yo quiero agradar, yo soy como vos, así, tampoco tan terrible, pero por ahí cerca voy, pero yo también quiero agradarle a Dios con la fe, entonces, si vos querés agradar a Dios por la fe, hacelo sin que te importa a quien desagrades, escuchá bien lo que te iba a decir, si vos querés agradar a Dios por la fe, tomando mayor decisión de agradarle a Dios sin importar a quien le desagrades, porque te aseguro que si vos le agradar a Dios, a más de uno le vas a desagradar, por pura onda, a más de uno, la gente a quien vos querés agradar para que no se enoje, porque vos vas a ser un hombre o una mujer de fe, no vale la pena, repito, la gente que se burla de vos y te hostiga, porque vos le seguís a Dios, no vale la pena agradarles, yo tengo un amigo, un gran amigo, que es ateo, ateo, pero él me dice a mí, no creo en Dios, no creo en tu Dios, por supuesto no vi una vida como que Dios, no se ve ese reflejo en su vida, por supuesto, pero respeto a Emilio, porque veo el resultado de tu fe, entonces él aunque sea un impío me respeta, puede ser mi amigo, pero el que se burla de mi fe, el que quiere perseguirme por mi fe, no vale la pena que yo trate de agradarle, no va a estar a mi lado el día del juicio, ninguna de las personas a quienes quisiste agradar estarán a tu lado el día del juicio, no veo nadie que muera acompañado de otro para irse al cielo a ser juzgado, es interesante ver que los primeros cristianos fueron llamados creyentes antes que ser cristianos, y Jesús le dijo al incrédulo Tomás en Juan 10, 27, no seas incrédulo sino creyente, Jesús le dice, no seas incrédulo sino creyente, pueden corroborarlo Juan 10, 27, y según Jesús en Juan 16, el Espíritu Santo vino al mundo a convencernos de pecado, el pecado es la incredulidad, leamos Juan 16, 8 y 9, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, ese es el pecado, no creer en Cristo, el pecado que nos condena no es la inmoralidad, no es el robo, la mentira, nada de eso, esas cosas son resultados de la incredulidad, el pecado que nos condena es la falta de fe en Cristo, y si no le creemos, ni le seguimos, estamos condenados, eso dice la Biblia, no yo ni esta iglesia, la Biblia, en Juan 18 dice que el que en Él cree, Jesús cree, creyente, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Adán y Eva pecaron en el Edén, porque no creyeron en la Palabra de Dios, Dios le dijo el día que coman morirán, como hoy dice, si usted vive en una vía licenciosa morirán, pero vino la serpiente y le dijo, no morirán, al contrario, serán como Dios, dudaron de la Palabra de Dios, y luego se convencieron que Dios mentía, y consumieron el fruto prohibido, así que el mismo Espíritu opera siempre en la humanidad de Adán y Eva, su primer hijo Caín, ya demostró que quería hacer las cosas a su manera, cuando decidió ofrecerle a Dios, los sacrificios que Él quería ofrecer, el Señor estableció que en todo sacrificio debería ser derramada sangre, pero era una tipología de Cristo, pero Él dijo, no, yo soy agricultor, y le voy a ofrecer lo mejor de mi fruto, de mi trabajo, Él debería haber hecho un trueque con su hermano Abel, darle lo mejor a Abel, y Abel que le dé una oveja, y él sacrificar lo que Dios pedía, no, Él ofreció lo que Él quería, o sea, el lema de este mundo incrédulo es, las cosas se hacen a mi manera, no a la de Dios, a mi manera no a la de Dios, ese es el lema del mundo, sin fe es imposible vivir una vida espiritual, Hebreos 11.38 dice que, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, entonces quiere decir que si no agrado a mi alma, es porque retrocedí, y porque retrocedí, porque perdí mi fe, todo aquello que vos le ves que están en la pavada, en las cosas sin Dios, en las tonterías, que estuvo algún momento aquí, o me refiero aquí en la iglesia, en la iglesia que fuera, es alguien que perdió su fe, perdió su fe, te puede dar mil excusas, tomé mi decisión, me desanimé, me desilusioné, pero el punto es que perdió la fe, y le desagradó a Dios el retroceso de su alma, y no para ahí, se convence tanto en el mundo, de su nueva religión, la religión mundana, que hasta quita pecho y habla mal de Dios, habla mal de la iglesia, hay mucha gente que antes estaba aquí, que lloraba aquí, que leía su Biblia, que evangelizaba, que hoy está criticando a la iglesia, que la iglesia es, quita las libertades, que la iglesia discrimina, que la iglesia no respeta las decisiones de la gente, bueno, quiero creer que a este punto te convencí, que es muy importante tu fe, entonces la pregunta es, ¿cómo puedo tener una fe genuina? tres puntos no más te voy a dar, el primero es por el oír, la Biblia dice en Romanos 17, el oír, la fe es por el oír, el oír la palabra de Dios, pero este principio, ya viene del primer momento de la historia, no es que Pablo no más escribió, en Deuteronomio 6, 3 al 9, se ve el lema de Israel, ¿cuál es el lema de Israel? el lema de Israel es Shema Israel, oye Israel, o habla con un judío, dice ¿cuál es el lema de tu nación, de tu raza? Shema, oye, ¿oír qué? Deuteronomio 6, 3 al 9, el quinto libro, del Antiguo Testamento, capítulo 6, 3 al 9, dice, oye pues, o Israel, y cuida, Shema, oye pues, oye pues, o Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te lo he dicho, Jehová del Dios de tus padres, oye Israel, Shema Israel, Jehová nuestro Dios es uno, y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, ¿se acuerda que hablamos del corazón? Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, terminando la jornada, y cuando te levantes, arrancando la jornada, y la atarás como una señal, en tu mano, tus obras, y estarán como frontales, en tus ojos, tu forma de ver la vida, y la escribirás en los postes, de tu casa, y de tus puertas, en tu círculo más íntimo, instruye al niño en su camino, invierte tiempo en tus hijos, habla con ellos, pasa tiempo de calidad, escúchalos, escúchalos, y por más que te haga un comentario, te parezca torpe, o ridículo, no te burles, no te ría, instruirle, enseñarle a la luz de la palabra, pasa tiempo con ellos, no solamente le instruyas, para ministrar la empresa, o para ministrar, no, instruyele en la vida misma, instruyelo, Jesús dijo, mis ovejas, oyen mi voz, y me siguen, o sea, son obedientes, el verdadero, o la verdadera hija de Dios, tiene la capacidad, de oír la voz de Dios, y de seguirle, oímos la voz de Dios, al ser guiado por su espíritu, que nos habla en nuestro espíritu, dice Romanos 8, cuando leemos la Biblia, y la obedecemos, todas estas cosas, fortalecen nuestra fe, o sea, puedo decir, quiero tener fe pastor, lee tu Biblia, estudia tu Biblia, escucha prédicas sustanciosas, habla con gente, que puedas aprender, metete en las cosas de Dios, invertí tiempo, escucha, en radios cristianas, con prédicas cristianas, con maestros bíblicos, compra tu manual, de estudio bíblico, lee tu Biblia todos los días, de forma personal, con una oración previa, tenés esa disciplina, ese es el primer paso, el segundo, la fe se pide, o en otra palabra, oración, la fe, debe de ser un clamor a Dios, aumenta nuestra fe, le clamaron sus apóstoles, a Jesús, en Lucas 17, 5, debe de ser nuestro clamor diario, y ante las circunstancias difíciles, que estemos atravesando, que la fe no falte, que la fe no falte, que la fe no falte, puede faltar salud, puede faltar comida, puede faltar auto, puede faltar casa, pero que la fe no falte, la fe es mi mayor capital, yo puedo tener todas las cosas del mundo, y si no tengo fe, no tengo nada, y yo no puedo tener nada, y si tengo fe, tengo todo, porque de la nada, Dios puede hacer algo, la fe produce alegría, la fe da esperanza, en Efesios 6, 13, nos habla de tomar, toda la armadura de Dios, para que cuando haya acabado, el día malo, estar firmes, también nos habla, del verso 16, del escudo de la fe, con el cual, podamos apagar, los dardos del enemigo, yo varias veces al día, le pido a Dios, que no, mi fe no decaiga, ante el desánimo Señor, que no me falte la fe, por favor, que no me falte la fe, ya escucho una prédica, que hable la fe, ya leo un estudio, que hable la fe, que no me falte la fe, cuando estoy enojado, que no me falte la fe, porque la falta de fe, puede hacer que uno haga locuras, no significa, que soy perfecto, no significa, que no caigo, pueda caerme, puede pasar, Dios tenga misericordia, y si caigo, Señor, que no me falte la fe, para aceptar el perdón, y para seguir caminando, los apóstoles, les pidieron a Jesús, que le aumenten la fe, la fe es un don de Dios, se lo pida a Dios, pedid y se os hará, pero no puede quedar, solo ahí, el tercer punto importante, oigo, pido, el tercer punto importante, acciono, la fe, se ejercita, escucha lo que te voy a decir, y si me crees, y tomas esta decisión, vas a lograr, grandes cosas en tu vida, escucha lo que te decía, un consejo, de la experiencia, del alma, anímate a tomar decisiones, osadas en la vida, créele a Dios, contra todo pronóstico, y anda a caminar ahí, no te muevas solamente, en tu comodidad, en tu área de seguridad, anímate a tomar decisiones, en fe, el desafío de Dios, Abraham, del padre de la fe, fue, deja tu tierra, y tu parentela, a una tierra, que yo te diré, a mí por lo menos, me encanta saber, cuál es el programa, qué vamos a hacer, en tal lugar, y después, en tal lugar, yo soy así, si vos me decís, subiste, pues mil y vamos, dónde, cuánto tiempo, a qué hora volvemos, dónde va a estar, quiénes van a estar, vamos a estar con la gente, nosotros solos, no, 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 subiste más vos, si me llevo a subir, va a ser con mucha incomodidad, y Dios le dice así a Abraham, yo te voy a decir, vos caminá nomás, y la fe implica, una obediencia, ante las circunstancias, incierta a la vida, la fe implica, una obediencia, ante las circunstancias, incierta a la vida, no se trata, de ser temerario, o imprudente, un loco, vato, pella, no, 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 se trata, de confiar, en que Dios tiene el control, y que de alguna manera, aunque no lo entienda, Él está obrando a favor mío, eso es fe, todo aquello, que hacemos, teniendo el absoluto control, de la situación, no es fe, no es fe, la vida de fe, muchas veces, nos llevará, por caminos, poco conocidos, a veces hostiles, y otras muchas, sin entender, muy bien, dónde vamos, pero de manera, de alguna manera, tenemos que creer a Dios, Dios está ahí, muchas veces, uno dice, cómo paré acá, por qué, tengo que pasar, lo que estoy pasando, por qué, me tiene que tocar, esta situación, entonces, levanta tu bueno, y le dice, Señor, que no me falte la fe, y si hace falta, más que eso, anda y habla, con un amigo, una amiga de fe, que te va a decidir, y ahora probó, te va a alentar en la fe, empezar a alimentar, tu corazón con fe, porque los caminos de fe, no son fáciles, la vida no es fácil, la vida es una, o vos sabés que va a pasar, dentro de un minuto, dentro de una hora, dentro de una hora, voy a almorzarlo de mamá, en serio, me decís, y ni te sonrojás, ni el siguiente minuto, sabemos que va a pasar, la vida es fe, la vida es fe, caminamos por fe, no por vista, dice 2 Corintios 5, 7, Hebreo 11, 7, dice, por la fe no es, Hebreo 11, 7, la galería, de los victoriosos, en la fe, dice, por la fe no es, cuando fue advertido por Dios, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, con que su casa se salvase, el verso 8 dice, Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, y para que alguien sea llamado, tiene que escuchar, alguien tiene que hablar, y tiene que escuchar, obedeció, para salir al lugar, que habría de recibir como herencia, y salió, sin saber dónde iba, el verso 11, dice que por la fe Sara, creyó que Dios le daría descendencia, siendo ella estéril y vieja, el verso 21, Jacob por fe bendijo a sus hijos, porque miren que le dieron mucho olor de cabeza, vos sabés que tener 12 hijos, y que 11, le vendan como esclavo a tu hijo, y vengan y te digan, acá está su ropa llena de sangre, ese pobre padre, que habrá sentido, cuando José, descubrió que estaba vivo, no solamente José, tuvo que perdonar, ese pobre hombre, como pudo perdonar a sus 11 hijos, cuántos años me hicieron creer, que mi hijo, mi amado, me veían llorar, tirar arena sobre mi cabeza, que clase de hijo, hace eso un hermano, que clase de hijo, hace eso un padre, como me vieron la cara, todos estos años, viendo como me consumía, mi carne, en amargura, en dolor, por tu mentira, por la mentira de ustedes, Judá, Rubén, que pasó de ustedes, por cosas mucho menores, decimos a veces, nuestros hijos, no valen para nada, no me merece, y este hombre dijo, Dios me dijo, que mi familia sería de bendición, Dios mío Señor, vengan acá, les tengo que bendecir, por fe, bendecirle a tu hijo, por fe, aunque te venga borracho, aunque se venga drogado, aunque sea un rebelde soberbio, aunque sea un ingrato, bendecirle, por fe, a tus hijos, Dios tiene un plan, que supera y trasciende, tus pensamientos, y tu propia vida, no sabemos, lo que Dios puede hacer, aplaudirle al Señor, porque es una promesa, muy linda, bendecirle, el verso, 24 dice, Moisés rehusó, por fe, llamarse hijo, le dije a Faraón, y el 27 dice, que se sostuvo, como viendo, al invisible, Dios espera, que le sigamos creyendo, Dios espera, que vos le sigas creyendo, te trajo esta mañana acá, para que escuches, esta palabra, que te estoy diciendo, parte de Dios, seguile creyendo, Dios espera, que nuestra fe, se sostenga, para no retroceder, porque el retroceso, en la vida cristiana, es falta de fe, por eso dice Hebreos, 10, 38 y 39, lo leemos, Hebreos, 10, 38 y 39, más el justo, vivirá por fe, vivirá por fe, y si retrocediera, no agradará mi alma, pero nosotros, no somos los que retroceden, para perdición, sino de los que tienen, fe, para preservación, del alma, Jesús nos enseñó, en el Padre Nuestro, algo glorioso, y lo hemos, tanto repetido, Padre Nuestro, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, danos hoy, el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros, perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer, en tentación, y líbranos del mal, ¿qué tentación, se refiere Jesús? la tentación, de una hermosa compañera, de trabajo, la tentación, de un negocio, donde podemos ganar, millones de una, la tentación, de dejar, a nuestra familia, la tentación, de dudar de Dios, y de dejar, de creer en Él, esa es una tentación, que está, todos los días, encima, de un creyente, porque sabe el diablo, que si te quita la fe, te quitó todo, estás preparado, preparada, para cualquier cosa, la Biblia dice, Cristo es el autor, y consumador, de nuestra fe, y con esto termino, Hebreos 3, 7, al 12, dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice, el Espíritu Santo, escucha, si oyeres, hoy su voz, no endurezcaen, vuestros corazones, como, en la provocación, en el día, de la tentación, en el desierto, donde me tentaron, vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras, 40 años, a causa, lo cual, me disgusté, contra esa generación, y dije, siempre andarán, vagando en su corazón, y no han conocido, mis caminos, por tanto, juré mi ira, no entrarán, en mi reposo, mirad hermanos, que no haya, en ninguno de vosotros, corazón malo, de incredulidad, para apartarse, del Dios vivo, cuidado, yo le digo, a alguien acá, que Cristo, es tu salvación, y el que cree, en Él, no es condenado, y el que no cree, ya ha sido condenado, por no haber creído, en el nombre, del unigénito, Hijo de Dios, esto te va a perseguir, toda tu vida, y dice, si oyeres, oí su voz, si oíste la voz, oí de Dios, no endurezca tu corazón, no digas, no, no, no importa, no, 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 no endurezca tu corazón, entra a su reposo, que no haya entre vosotros, corazón malo, incredulidad, para apartarse, Dios vivo, porque hoy a lo mejor, estás tocado, pero no sabemos salir acá, donde te vas a ir, o el enemigo, van a ir a quitarte, esa semilla, que quedó ahí en tu cabeza, alguien te va a hablar, te aseguro, alguien te va a decir, donde te fuiste vos, ay no, vos estás loco, alguien te va a empezar a hostigar, alguien te va a decir, algo, una circunstancia, una persona, el enemigo va a usar, para quitarte, esa fe, que Dios puso, en tu corazón, durante esta hora, por eso es que, en este instante, tenés que sellar eso, con el Espíritu Santo, 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 con el Espíritu Santo,